estamos aquí en el blog, entusiabes, moviéndolo, moviéndolo a las mujeres que lo muevan como es no hay para nada, ahora mismo lo que se va a quedar con todo es lo mío, music, motivación y estamos con pila de flow para quedarnos con todos en esta vuelta, hablamos ahorita No sé, no se me quiten, ¿dónde están mis contrincantes? ¿Qué dicen esos raperos y cantantes? Soy doble un cuarenta, el aceite que le exploca toda la tuerca Mi voz tan poderosa que no uso herramienta Estos raperitos juguetitos de Lego Yo los arbo y los de Mandela Siempre tirando puyas, son tan pendejos que no dicen nombre Por eso es que en la calle mis canciones suenan Puevelo Sin mucho esfuerzo, sonando universal Muchos se asultan por mi flow y por mis versos Y cuando salgo pa' la calle siempre ando desinquieto No jodas conmigo, si no te aplico el tatequiejo La ñiña no me la mire jodiendo a los detectives Porque ando loco Y puede ser que revire y te la aplique Te da tus corillos que se ubique Soy el más duro en la callosa, no me intimida a tu piquete Viene flow desde Cachipa y so con Jordan No jurachi, te pasa llorando como los mariachis te dejaron Por culpa mía fue que te soltaron Porque tengo el huevo duro como el brazo de Carlos Ese pasajero ando con la cuare Muevelo Con los míos music y motivación me destaque Soy el rapero que lo aplica en USA y en RD Muevelo, que se te va a desaparecer Con un flow más pesado que el de JC fue a que te baje La vuelta la coronel, pa' que te lo empaquete Ahora tengo más money que el presidente de RD Que yo soy duro, lo demostré, tú fracasaste por mala fe Yo si me puse pa' lo mío y me talento lo desarrollé Lo mío music, la compañía que me firmó Tengo el movimiento y para metiéndole cabra a todos Muchos raperos, pero no dan nota, claro que no Lo que decías que eran duros, ya vamos y lo de esto no No se me quiten Donde esta mi contrincante Que dice que esos raperos y cantan Soy doble un cuarenta El aceite que le esploja toda la tuerca Mi voz tan poderosa que no uso herramienta Estos raperitos juguetitos de Lego Yo lo arco y lo de Mandelo Siempre tirando putas Son tan pendejos que no dicen nombre Por esto que en la calle mis canciones suena Muévelo 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 Con ese tono de modelo, ponle el arochum porque ese tono no lo creo. Muévelo, si es con ella lo movimos. Cuando estoy singando nunca pierdo ni el ritmo. Bájame la voz, yo no soy como estos tipos. Pasamos por tu casa, nega estilo Puerto Rico. Oye, lambón, de tu cuero no quiero nazqui. Pues si acaso al patica tengo red y el Kawasaki. Estos versos que valen más que un Ferrari. Están copiando todos mis moves, motherfuckers, son mi agui. Muévelo, muévelo. Aquí donde se crea mantejada como esto, oíste, para que lo corren a discos y lo escuchen en carro. Camino solo, la verdadera con el. Paso de recente, la amenaza de los versos. Y yo, esta es la motivación, en el rolo. Menole la casa, tú sabes, rola uno. Calle, 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 calle. Calle, 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 calle. Calle, 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 calle. Calle también, calle, calle. slash email, calle.